La reacción a la conferencia de prensa de Miguel Ángel Ruso, el técnico de Central, antes de la final con Platense. Abordó varios temas, fiel a su estilo ruso, con frases que lo acostumbran. Habló de la final, naturalmente, ante las consultas. Habló de cómo llevar a los futbolistas de menor experiencia, aquellos que van a jugar una primera final. Dijo que habló de manera grupal, de manera individual. Se refirió a su historia, que jugó muchas otras finales, y respondió aquella que tiene que ver con la única que le tocó jugar como entrenador de Central en aquella final de la Copa Argentina, que fue derrota frente a Huracán. Dijo, esto no es una revancha, esto es otra historia, ha pasado mucho tiempo, ha pasado mucha historia. Y Ruso se lo vio tranquilo, ¿no? Una palabra que él, y una frase que él suele utilizar y mucho, esto de que hay que estar tranquilos o tienen que estar tranquilos, a síndico que están los futbolistas de Central. La reacción, y empezamos a escuchar a Ruso, lo más saliente, lo más importante, de una conferencia de prensa, previo, como él dijo, a intentar coronar porque coronar es la gloria. Previo a la final, frente a Platense, que ya tiene árbitro, Nicolás Ramírez, ayer lo dábamos entre los candidatos en uno de los videos que grabamos aquí en Carra TV. Miguel Ángel Ruso, la conferencia de prensa previa a la final ante Platense. ¿Por qué una cuenta pendiente? ¿Vos tenés cuenta pendiente? Yo no tengo. ¿Qué cuenta pendiente tengo? ¿Y tuviste cinco pasos en Central? Bueno, pero son circunstancias y constigencias. De la última vez hay muchas cosas que pasaron y no digo nada, porque ya pasaron y listo. Pero tranquilo, sé que tengo que jugar, competir y nada más. Después no busquen cosas raras porque yo soy el que menos las tengo. Esto es, me ha tocado salir campeón en muchos lados, no tengo problema, nada. Todo lo que viene son 90 minutos, ojalá que sean 90, a favor de nosotros y buscamos lo mejor. ¿Qué te cambia? Te cambia que podés coronarte y todo lo que es la gloria y lo que significa. Bueno, hablando de todo eso, nada más. Nos toca competir, hemos competido todo el año, con error y virtudes. Y llegamos a este lugar por mérito propio. Nadie nos regaló nada. Miguel, pero ¿cómo están los muchachos de cara a este partido? Usted debe hacer una historia. ¿Las ansiedades? No, no, te voy a decir. ¿Vos tenés ansiedad cuando vas a... qué sé yo? ¿Vos tenés ansiedad? ¿Un partido de fin? ¿Vos tenés ansiedad? ¿Te nombra? Definitivo seguro. Bueno, las sensaciones son seres humanos, muchachos. Ustedes creen que el futbolista hay que explicarle todo, decirle todo, es llevarlo. De la mejor manera, como vinimos hasta ahora. Pero no busquen nada raro, ni entiendan, y entiendan que somos normales. Las sensaciones que nos pasan. Por ahí a vos te ocurre preguntar la hora. ¿Por qué no la pregunté al primer partido? Este es el primer partido. ¿Viste? Este es el primer partido. Primero, nadie llega a una final por nada. Tiene sus cosas, su forma, su manera. La hemos estado viendo, respetamos a todo el mundo. Y de la misma manera que competimos con Racing, con River, esto es lo mismo para nosotros. No cambia absolutamente nada. Hay que entender que cuando uno llega a una final, el rival también ha hecho mérito para llegar. Nadie te regala nada para llegar a una final. Hay una cosa que es unánime. El hincha central dice, salir campeón por central, pero porque ruso se lo merece. ¿Cuál es la sensación ante esto? No, a ver, le agradezco a la gente porque me lo hace saber, me lo hace llegar. Estas son cosas que, por eso te digo, gracias a Dios a mí me han tocado jugar muchas finales. En una final del mundo me tocó jugar. Libertadores de América, torneos locales. Dos veces campeón en Colombia. Hay un montón de cosas, ¿no? Así como lo sienten ellos, yo también lo siento. Porque si no, no vengo y entreno. Uno busca el logro más alto siempre. Después está la capacidad de cada uno en caerse y volverse a levantar. ¿En clima nunca lo dice nada? No, escúchame. Y hoy te digo, es partido a partido también. No cambia nada. Mira, después del sábado a la noche hablamos, pero esto no cambia nada, es la realidad. Mira, si nosotros todo esto nos da vuelta de la cabeza, perdemos el equilibrio. Y lo que tenemos que tener es equilibrio permanente y circunstancial, partiendo de mí y hacia todo, ¿no? Pero en el armado de central, que fue duro y largo y difícil por muchísimas cosas, hemos tenido que acomodar hasta con ciertas necesidades que se acomodaron muy bien y han rendido todo. Pero esta es la realidad, ¿no? Un equipo que ha trabajado mucho, ha trabajado mucho el club también. Todo, porque acá nadie nos regaló nada. Esta es la realidad, ¿no? Bueno, un estilo tradicional de ruso. Se lo vio tranquilo, se lo vio muy sonriente por momentos. Hasta se atrevió a chicanear un poco a algún periodista con confianza que conoce hace mucho. Y hasta se atrevió, les diría, a soltar frases respecto de su historia en central, respecto del futuro. Habló de los más jóvenes, habló de que no hay nada extraño, que es un partido, naturalmente, que es el más importante, es una final. Pero que la preparatoria no cambia. Que sí se habla mucho, pero que lo técnico, lo táctico, los ensayos de pelota parada siguen de manera tradicional. Y, por supuesto, que se refirió en particular a lo emocional. Dicen aquellos que entraron alguna vez a una cancha, sobre todo como futbolistas o los entrenadores mismos, te dicen que lo emocional es tanto o más importante que lo deportivo, que estar concentrado. Estar emocionalmente preparado para un partido definitorio, para un partido grande y para un partido de este estilo. Es una final. Es la gloria o es quedar quizás con una imagen borroneada, quizás con una imagen poco nítida, más allá de los méritos que tiene central. De eso habló Ruso también. Dijo, nadie nos regaló nada y un mérito 100% central. También habló de Platense, habló de Palermo. Bueno, se despachó con varias cosas. Ruso, una conferencia que duró algo así como media hora y se lo vio muy distendido. Sobre todo, esa es la postura que me parece llevó Ruso como condición a la conferencia de prensa. Mostrar distensión, mostrar tranquilidad y, por supuesto, que extender este mensaje hacia sus futbolistas. Central y la chance de un nuevo título. Ruso da la impresión que le da un plus. No da la impresión. Le da un plus a central como institución. Belloso, cuando lo eligió hace un año, cuando ganó las elecciones, sabía que Ruso tenía espalda para soportar cualquier traspié que pueda darse. Ahora, tuvo traspié muy ínfimos. Tuvo derrotas, sí, claro. Quizás en Lunar es haber ganado muy poquito de visitante. Después le ha salido todo redondo a Ruso y a central, por ende. Clasificó a la Libertadores, está en la final. Si gana, va por otra final ante River, que ahora les voy a hablar y les voy a contar algo que hoy surgió en Buenos Aires. Ganó el Clásico, el otro no lo perdió. Como les decía, se clasifica a Libertadores. Se vendieron futbolistas a montos históricos como el de Belis, en casi 18 millones de dólares. Es decir, empezó la construcción del nuevo gigante Arroyito. Ha sido un año extraordinario para central. Y Belloso sabía que Ruso podía generarse todo esto, además de que iba a necesitar resultados rusos. Lo que tiene es una espalda gigante para soportar, insisto, o en aquel momento se lo pensó para soportar cualquier embate. Pero también tiene, lógicamente, algo distinto con el mundo central ruso. Tiene una unificación de criterios. Por supuesto que Ruso, su casa es central. Él aprendió a querer al mundo central y los centralistas aprendieron a querer a Ruso con el correr del tiempo. Es un hábil declarante, Miguel. Lo hace muy bien. Es un sabio, es un experto en ese aspecto. Y sabe cómo tocar las fibras. Cómo generarle condimento, además de obtener resultados en la cancha. Ruso habló, fue en la previa al partido anteplatense. Hoy en Buenos Aires, y esto es ya información más que rumor, se empezó a hablar de lo que puede suceder en el trofeo de campeones. Central anteplatense define la Copa de la Liga. El ganador de ese partido, además de consagrarse con un título de una estrella, se adjudica a jugar la final frente a River de trofeo de campeones. Son los dos campeones, el de la Liga y el de la Copa de la Liga. Ese partido está previsto y firmado para que se juegue en Santiago. También. De hecho, Central piensa, por dentro, que hasta le convendría quedarse si es que le toca ganar esperando el partido. Hoy en Buenos Aires empezó a correr el rumor muy fuerte y ya casi se transforma en información que si Central gana ese partido, con River se jugaría en Córdoba o en Mendoza. En otra sede que no sea Santiago. Si le toca ganarlo a Platense, sí se jugaría en Santiago con River, en Santiago del Estero. Esta es la información que está surgiendo en estas horas y que también queríamos darle, por supuesto, a todos aquellos que estén viendo el video. Señoras, señores, denle like, pónganle me gusta, comenten. Y estamos interactuando de manera permanente aquí en esta semana especial para el Mundo Central a partir de la final que tiene el próximo sábado, 9 de la noche, en Santiago del Estero, frente a Platense. Que la pasen bien. Chau. Chau.